Vale, voy a poner vídeos de gente famosa de Si te ríes pierdes Y si me río en algún momento, cada vez que me ría, 10 subs Si me río en algún momento, tengo que donarles 10 subs Cada vez que me ría, si me río 4 veces con el vídeo de Ibai, tengo que donar 40 subs Go, de una, sin miedo Si te ríes pierdes, tengo un canal de Discord dedicado Ya le damos like, recordad, dad like siempre Que la puta risa de Ibai me hace mucha gris Me hace risa, tío, la puta risa de Ibai, tío Habéis ido a por mi punto débil, eh Habéis ido a por mi punto débil Habéis ido a por mi punto débil No puedo parar el vídeo, eh, ni comiendo Amigo ¡Eh, tu puta madre! ¿En qué año estamos? ¿En 2020? 2020 no puede ser Estamos en donde está el coronavirus o los zombies ¿Cómo que los zombies, amigo? ¡Qué guapa la cabra, eh! 125 kilos y 400 gramos Tengo que decidir a mi favor que me he dejado con la capa El de, el de ¿Cómo me lo comía? Me cago en la puta, tío Ahora tengo un hambre Estaba en una correteada a un animal Que alguien me diga qué animal es este Miren Está raro, me lo encontré Yo pensé que era un pato Véanle las patas, válgame ¡Eh, quieto, puto! ¡No me estés picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa Se lo voy a llevar a ella Pero vean, es un animal raro ¡Ah! ¡Me picó! ¡Ay, cuándo, pinche madre! ¡Ah! ¡Me está picando, banda! ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! No La bomba esa Que plotó en Líbano, ¿no? ¡Mamá! Aquí hay que irte y aquí hay Bueno, vamos a jugar ¡Es que no! ¡No! Me está aguantando la risa Y se va a empezar a llorar, brother Es que, tío, no puede ser, tío ¡Cascallé ya la puta boquita! Que me estoy enterrando de cosas Y no quiero decirlo Como me hagáis Que os calláis ya la puta boquita Que me estoy enterando de cosas Y no quiero vestirlo Como me hagáis Os busco y sus encuentros Es que el texto Es que la puta risa de Levi Me cago en mi bro ¿Lleva usted aquí toda la mañana? ¿Aquí? Toda la mañana A mí me han dicho que está mi tía Encerrada y digo voy a ir a ver ¿Su tía? Sí, mi tía Lo hago mi tío por la tele y digo Que hay cliente de este banco No, es la limpiadora No es el cliente Ah, es la limpiadora del banco Sí, sí, sí ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella? No, no, no No he podido hablar siquiera con ella Yo estaba esperando que me pusiera de comer Y no me he puesto Todavía ¿Está usted asustado? ¿Crees que le puede pasar algo? Sí, sí, sí Que me quedo sin comer En silencio ¿Eso qué? He aguantado Si el puto amo, brother O, W, 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 E, L, T, O, M, E Alcón, ya Bien Vale Ahí fueron, ahí fueron Ahí fueron las subs A ver a quién le ha tocado Soy nuevo, sí Te siguen Sammy, Sara Frankie y Frank No conozco a nadie Siguiente vídeo Repito Si me río Con el vídeo ¿Vale? Cada vez que me ría 10 subs ¿Viste que la perra del vecino está embarazada? No sabe qué pasa, ¿no? Este hombre sabe hacer reír a bebés Y puedo hacerlos r Administracción I don't make them laugh Franco, Franco Franco, 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 Franco… ¿Por qué gritó Frank? ¿Por qué gritó Frank...? Buena pregunta No da risa No me lo puedo creer brother, ay no me cago en la puta brother, pero que cojones tío Jajaja Es que tío No me lo creo si es el puto poseidón De Marvel Manda cojones osea Que casualidad osea Que probabilidades hay de que eso ocurra tío en el mundo Que probabilidades hay de que eso ocurra tío Estoy bien, estoy bien He aguantado He aguantado como un puto campeón Brother, como un puto campeón 10 subs A ver a quien les ha tocado A ver si le ha tocado a alguien que conozca Yaron, Jacobi, Sisa, no se quien Mi madre, y ya no me carga mas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!